Pero lo que no es broma es la fuerza que tiene esta señora, realmente es increíble Bueno, no de masa muscular que tiene porque tampoco es alguien súper musculosa Pero vamos, para tener 70 años está en excelente forma física Nada más hace falta verle el bíceps aquí, miren, tiene hasta la vena, ¿no? Que se le sale en el hombro también A ver, el chico del gimnasio compra entreno, dieta, creatina, whey protein Y el albañil con su Coca-Cola, su bizcocho y sus caguamas, sus buenas chelas, sus buenas cervezas Sus buenas birras o como se diga en sus países Muy bien, cracks, vamos con esta chica ¿Qué va a hacer? Flexiones, ok Ah, bueno, las rusas y... ¡Opa! Ok, el pike, cambia a handstand, camina todavía Vaya que está fuerte porque yo no me esperaba para nada que hiciera esto Cuando se pone en posición de flexión, dije, bueno, terminará ahí Pero se para de manos Y sobre todo con esa parada en pike, ¿no? Porque lo hace a fuerza de hombro O sea, eso es algo súper difícil Realmente esta chica se ilusió en el gimnasio Los que estaban por ahí dijeron, bueno, vámonos para otro lado porque aquí nos están humillando Y bueno, es broma porque después salen con su masculinidad frágil No, aquí nadie nos está humillando No, bros, tranquilos, es broma Pero lo que no es broma es la fuerza que tiene esta señora Realmente es increíble Bueno, no de masa muscular que tiene Porque tampoco es alguien súper musculosa Pero vamos, para tener 70 años está en excelente forma física Nada más hace falta verle el bíceps aquí Miren, tiene hasta la vena, ¿no? Que se le sale en el hombro también Bueno, también cuando uno se hace un poquito más viejito Tiene mayor vascularidad Pero vamos, esta señora tiene 70 y va al gimnasio Miren ahí, esta pesa de cuánto debe ser No sé, como que toda la barra y los discos deben ser como de 20 kilos Que creo que no está mal Ahora, y también hace las repeticiones bastante bien Está entrenando ahí antebrazo Bueno, bíceps Bueno, todo lo que sea bíceps, antebrazo y eso, ¿no? Lo repite básicamente Pero vaya que musculosa que es esta señora Esta chica que entrena Muay Thai le dice Ven, golpeame, si aguanto Dale más fuerte ¡Uy! ¡Oh! Bueno, resistió Resistió un poco, ¿no? Porque yo me hubiese derrumbado a los dos primeros golpes Bueno, seguramente su error Es aquí A ver Como que recibir el golpe Y gritar al mismo tiempo, ¿no? Porque quizás Si aguantaba un poco la respiración Y ponía duro el abdomen No pasaba nada Pero bueno, seguramente para una pelea Sí lo hará de esa manera Y para este video Tuvo que sufrir un poquito A ver Este señor Antes comía mal Estaba en la calle Y ahora Ahora se metió al gimnasio Hace dieta Ejercicios Y pues duerme sus horas Y se puso así, ¿no? Realmente estaba fuerte el sujeto A ver Aquí voy a poner en tela de juicio Si es natural o no Eso lo dirán ustedes en los comentarios Para mí Puede que sí lo sea Porque tiene el pectoral aquí Normal O sea, está bombeado Entonces se ve un poco más grande Los hombros No son tan anchos Miren No son 3D No llegan hasta aquí Y Vascularidad Más o menos normal Tiene porcentaje de grasa Pues que se puede alcanzar con dieta Debe ser un 7-8% Con buena dieta Y miren Antebrazos normales Bíceps normal O sea No se ve algo tan malo Trapecios también No tan gigantes No parece tan sospechoso, ¿no? Digamos que está bombeado Nada más después de entrenar Pero yo creo que se podría conseguir Un buen físico Con entrenamiento Dieta Suplementación Y descanso Ahora Si ustedes creen que eso era imposible Esto es imposible O bueno Más bien es posible, ¿no? Con mucho esfuerzo El ejercicio de Vegeta Maldita sea Qué difícil Es lograr ese nivel Hacer flexiones Bueno No lo hace con dos dedos Como Vegeta Pero vamos Que se para de manos Con una sola mano Básicamente Y hace ligeras flexiones Lo cual Ya es muy complicado De hecho Yo tengo un video Intentando la rutina real De Vegeta Y es muy complicado Yo hago esas flexiones Parado de manos Pero Con ayuda de la pared Entonces Me quita un poco La dificultad del equilibrio Entonces Viendo esto de aquí Es súper complicado A ver Aquí le pusieron Ese audio motivador Bueno Qué buen nivel Todos burlándose Y haciéndome menos Oh Ahí Saca el efecto ahí, ¿no? Tremendo Lo sufrió Bros Hasta aquí Sentí que esos bíceps Estaban a punto De desgarrarse Atentos con esto, ¿eh? Miren Uy, miren esta transición Miren los hombros Aquí como se hacen El bíceps aquí Se sufre mucho Y la muñeca, ¿no? Ejercicio muy complicado Y peligroso también Si es que No has entrenado antes Esa pequeña transición Cuando ya estás a punto De subir Te hace sufrir demasiado Pero bueno Cosas de calisténicos Aquí el team Que usamos Ropa ancha Para ocultar Nuestros resultados A ver Se ve delgado Está en el ascensor Y ¡Bum! Habían unos bíceps Fuertes ahí Vaya Uno no se lo esperaría, ¿no? Secretos de utilizar Ropa ancha Es que de verdad Tú lo ves aquí Y miren No parece que tuviese brazos Ni nada El antebrazo También se ve como que Más o menos normalito No hay trapecio No se ve el pectoral Pero esperas un momento Y di evoluciona Miren Perro Mira esto O sea Uno no se imaginaría Que tenía un buen bíceps El antebrazo también aquí El tríceps se nota ¿Quién lo diría, no? Vaya que lo que esconde El uniforme Es real A ver El chico del gimnasio Compre entreno Dieta Creatina Whey protein Y al albañil Con su Coca-Cola Su bizcocho Y Sus caguamas Sus buenas chelas Sus buenas cervezas Sus buenas birras O como se diga En sus países Lo peor de todo esto Es que es real O sea Uno no se imaginaría Que fuese así Pero sí Entrenan indirectamente Los albañiles, ¿no? Y bueno También son muy fuertes Ya he hecho videos sobre eso Si les gustaría ver Algo de eso Lo voy a dejar En la descripción Muchas gracias Por haber llegado A esta parte del video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao Replicemente